Me hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo Hoy ya no quiero verte, ya no estoy tan loco Porque de beso a beso he logrado curarse mi corazón roto Hoy quisiera decirte que para olvidarme hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo ya le vi lo bueno a tu despedida Y aunque te piense a diario pa' mi ya esta historia quedó concluida Si ayer no te robé mucho menos ahora que ayer la salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar ese amor que no es tuyo ni mío tampoco Y cerrar estas manos contigo entendí que también me equivoco Y me siento confiado a veces voy a verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo ya casi me creo mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida No hace falta muy poco Me hace falta una vida Y así suena Diego Cruz Con mi compa Joe Willers Y que viva el conjunto Ya intenté hacerme el fuerte Ya intenté hacerme el macho Me puse la máscara de hombre valiente Y aunque muerda mis labios Me sale tu nombre por entre los dientes Pero a ti ni te importa Tú matas callada como una serpiente Y que sigas tranquila Mientras yo siga ahogando la pena Que siento en un mar y de tequila Yo seré ese borracho que cuenta tu historia De esquina en esquina Porque palma de amores no existe la cura ni la medicina Te hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco Y si erraré de humanos contigo aprendí que también me equivoco Y me siento confiado a veces puedo verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo ya casi me creo en tu propia mentira Tengo que confesarte que para olvidar y cerrar esta herida No hace falta tampoco Tengo que confesarte que para olvidar este amor que no es tuyo ni la pena Me hace falta una vida ¡Gracias!